Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Luis Lobón. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, amigos. El día de hoy vamos a realizar un video sobre el doblar la fórmica. Acá tenemos, en un ejemplo muy pequeño, se puede realizar en superficies ya sea aglomerado, MDF, OSB. En este caso lo haremos en aglomerado. Acá tenemos una muestra de aglomerado pegado y luego le hemos dado la forma con la ruteadora o la fresadora. Luego le hemos dado la forma con el cepillo y hemos logrado una forma ovalada, ya que la fórmica va a darse vuelta por aquí. La parte de aquí aún falta, ya que esto será aquí pegado. Va a ser pegado aquí y aquí le vamos a dar la forma. Esto vamos a sacarlo y solamente va a quedar la parte de aquí. La fórmica va a venir por aquí, va a pegarse aquí, va a pegarse aquí y va a pegarse aquí. Y aquí culmina. Luego, acá también tiene la parte delantera. Se ha pegado dos aglomerados de 18 milímetros. Igualmente le hemos dado la forma con la ruter en ambos lados y luego lo hemos cepillado. Y ha quedado en forma ovalada. La fórmica va a dar vuelta por aquí, por aquí y por aquí. Lo que vamos a hacer ahora será el quitar esta parte de aquí con la ayuda de la sierra circular, ya que también se puede realizar con el tupí. En este caso lo haré con la sierra. Me ayudaré de una guía, ya puede ser de madera, MDF. En este caso es de aclomerado. Ahora, la guía la vamos a levantar, ya que como está muy alto, el rebaje no se va a realizar. Se debe hacer de a poco a poco. Lo que hemos hecho aquí es colocar nuestra guía en caída. Nos ayudamos con la ayuda de un clavo o ya puede ser también unas prensas. Aquí podemos ver, está en caída, está hacia un lado la guía. Ahora también, otro punto muy importante es que el disco solamente sobresalga unas 5 líneas en el primer corte. Solamente unas 5 líneas a 6 líneas y poco a poco se va graduando. Y así nuestro rebaje se hace más profundo. La madera es de forma triangular, ya que el tablero lo requiere de esta manera. Es de un lado y también del otro lado. De un lado y del otro lado. Y así poco a poco se va bajando. Ahora se baja un poco el disco. Y así poco a poco se va comiendo. Lo que hacemos ahora será el mover un poquito para acá. Lo marcamos siempre. Se gira un poquito más para aquí. Se abre. Es que graduamos el disco. Como también la guía lo hemos movido un poquito más para aquí, ya que estaba al comienzo aquí. Y también el disco se fue graduando de a poco a poco. Y así nos ayudamos en nuestro rebaje. Lo hicimos con la sierra circular. Lo que hacemos ahora será elijarlo. También se puede lograr diferentes formas. En este caso acá tenemos otra muestra. Y también se hizo en la sierra circular. Bajando de a poco a poco el disco. Ahora lijamos y lo prensamos. Ahora lo que haremos será el pegarlo. Esto lo hacemos con ayuda de la cola de carpintero. Ahora será el pegarlo. De esta forma lo dejamos secando, ya que está pegando. Si nos quedó la madera ya pegada en la superficie de aglomerado, acá podemos ver. Acá le hemos ayudado con la ayuda de un taco de madera junto con un jeve en forma circular. Ya que esto va a facilitar al lijado de forma ovalada. Ya que nos hemos ayudado de un lijar. Le hemos envuelto a nuestro taco y nos quedó así. Se lija muy bien. Ya que la fórmica debe de dar la vuelta por aquí. Y no debe de encontrar ningún sobresaliente. Debe ser a ras todo. Ya que si la fórmica encuentra algún sobresaliente se va a quebrar. Todo debe estar al ras. Al ras. La fórmica viene por aquí. Se da la vuelta por aquí. Y culmina por aquí. Las herramientas y los materiales con los cuales vamos a trabajar. En primer lugar tendríamos el soplete de calor. Aquí está. Y con este vamos a doblar la fórmica. Vamos a doblar. Luego tendríamos el pegamento sintético con el cual vamos a pegar la fórmica al aglomerado. Luego tendríamos nuestra espátula que se logró de una forma casera. Se hizo con la ayuda de un formón. Se cortó la forma que se requiere a esta. Luego se hizo unas ranuras. En la parte de la punta tienen unas ranuras. Y esta ranura se logró con la ayuda de una sierra. La fórmica debe de sobresalir dos a un centímetro hacia afuera. Ya para que de ese modo el pegado no sea mucho más fácil. Dejamos siempre hacia afuera. Acá podemos ver. Aquí también sobresale un poco. Lo que haremos ahora será el pegamento. Ahora les daré unas pautas para trabajar la fórmica de forma correcta. Ya que al momento de doblar la fórmica se recomienda hacerlo por la parte de atrás. O darle el calor por la parte de atrás. Y así se va a doblar de una forma adecuada. Ya que si lo hacemos de la cara se puede debilitar y rajarse. Se recomienda más hacerlo por la parte de atrás. Luego al momento de cortar también se recomienda hacerlo por la parte de atrás. No de adelante. Aquí les doy una muestra. Pasamos a una prueba. Acá tenemos una regla. Una pasada. Y acá tenemos una fórmica cortada. Así de esta forma se corta la fórmica. Ahora veremos el doblado de la fórmica. Ya que la importancia del calor es muy importante. Aquí podemos ver una forma ovalada. Y le vamos a querer doblar en frío. Sin ayuda de calor. Lo que pasa es que se rompe. Ahora veamos con la ayuda del calor. Lo que pasa es que se rompe. 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 se dobla de una forma correcta así se logra el doblado de la fórmica lo que hacemos ahora será el aplicar el pegamento sintético en el aglomerado en toda la superficie del aglomerado la espátula que hemos hecho, sus dientes nos ayudan a que el perrocal se quede en la superficie y que no se limpie lo hacemos así en todo en la vuelta también, aquí en la vuelta aquí también lo hacemos en la fórmica también hacemos lo mismo ya que en la parte de atrás se pasó el pegamento sintético acá podemos ver igual, se deja secar de 10 a 12 minutos tenemos el pegamento sintético ya semiseco acá podemos ver lo que haremos ahora será darle la curvatura que requiere nuestro mueble en la parte de aquí lo haremos con la ayuda de una maderita ovalada lo ponemos aquí y luego nos ayudamos de una placa o madera en la parte de aquí ya que vamos a ir doblando con el calor y luego y así poco a poco se va a doblar y así nos quedó la fórmica ya doblada ahora lo que haremos será el poner el tablero en la parte doblada para que de este modo la curvatura se doble fácilmente será el colocar una toalla o algo para que no se pegue esto con esto ya que se va a ir pegando poco a poco de la extrema y de la extrema y antes se debe de calentar de una forma de roja ahora se levanta un poco de roja jalando hacia atrás un poco a poco se va a doblar y luego con la ayuda de un platito y luego con un panero y luego lo vamos haciendo debe ser rápido ya que si la camina en un solo lugar se queda la doblada debe de ser de falta ya que si no se rompe o cerrada y así se avanza poco a poco ahora se quita la toalla hacia más al fondo se va avanzando poco a poco y así poco a poco se va quedando se va retirando la toalla hacia atrás y esto se va avanzando lo que hacemos ahora será darle la curvatura de la parte trasera lo hacemos con la ayuda de la toalla junto con la madera ovalada con la madera ovalada va quedando nuestro tablero posformado, acá podemos ver, solamente nos falta la parte de aquí, aquí también está el otro lado, el largo de la fórmica en esta parte de aquí se recomienda que sea un poco más grande, yo exageré un poco pero se recomienda unos 5 centímetros o 6, de este modo el doblado va a ser muy fácil, ya que si dejamos solamente un centímetro o dos centímetros, se puede quebrar, aquí está, aquí también lo partimos en unos 5, ya que exagere como dije, ahora será el calentar la parte trasera, y poco a poco se va doblando de forma pareja, ya que el calor le dobla fácilmente la fórmica, y poco a poco lo vamos a enseñar, ya que se debe de doblar, cuando esté caliente la fórmica, una vez que encontramos el punto exacto, lo doblamos, luego con la ayuda de un paño, lo subamos, y de este modo nos queda ovalada la fórmica, lo que haremos ahora será el usar nuestra lima de la punta y los extremos, lo que hacemos ahora será el lijarlo con un lijar número 100, matando los filos, a todo, luego lo hacemos con un lijar fino, número 220 o 300, tenemos nuestro tablero posformado amigos, de una forma casera, lo hemos hecho, aquí lo vemos de más cerca, nos hemos ayudado con el soplete de calor, el pegamento sintético, los paños, la lima para cortar, y los lijares, ya sea para igualar y dar su toque final, aquí está, hemos visto que el proceso se trata de doblar la fórmica, usando el calor, se puede hacer en superficies de MDF, madera, en este caso se hizo en una superficie de aglomerado, y así nos quedó, bueno amigos, espero que este video les haya sido de utilidad, yo vendré otro día con un nuevo video, les mando un abrazo a toditititos, no se olviden que ustedes son los mejores, los número uno, nunca se olviden eso, y nunca se den por vencidos por nada, siempre adelante, siempre, siempre.